Música Buenos días amigo Fausto, pues bueno la idea es de poder invitar a la gente para que el día de hoy, que inicia diciembre, hoy es primero de diciembre, bueno pues este mes donde trae mucha tranquilidad, mucha paz, mucho amor, el reflexionar de lo que hemos hecho bueno y malo en el año, para ello junto con los regidores y la síndico municipal y todos los que colaboran en el ayuntamiento, estamos invitando a la gente para que nos visite, hoy por la mañana se llevó a cabo la plaza Utianguis, la guadalupana aquí en el municipio de Teteles, después de más de 10 años que no existía ya la plaza, la verdad es que tuvimos una experiencia que queremos mejorar, hay muchos vendedores que nos comentan que nos fue bien, tú ya lo constataste, pero también comentarte que la idea es de que crezca cada vez más la plaza aquí en Teteles y en unos momentos más, en unas horas más, vamos a tener el encendido de las luces navideñas por primera vez aquí en el municipio de Teteles, eso es con recurso obviamente del municipio, queremos invertirlo bien y más en estas fechas que motiven y animen a los tetelenses a lograr lo que era antes este bello municipio. ¿Cómo se visualiza la situación una vez que ustedes tomaron protesta a partir del 15 de octubre? ¿Están cumpliendo con las expectativas? Bueno, estamos trabajando muchísimo con el poco recurso que tenemos, queremos decirte que le estamos apostando mucho a los servicios básicos como es el agua potable, el alumbrado público, la seguridad sobre todo, el asunto de la limpia pública y otra cosa importante, la participación ciudadana, hemos realizado faenas comunitarias donde tú nos has seguido en las diferentes localidades, mejoramos la localidad con la ayuda y participación de cada uno de los vecinos y eso es lo que nos permite estar en contacto con ellos, decirles que no tenemos mucho recurso, pero lo poco que llega lo estamos implementando para que las familias estén seguras, tengamos los servicios básicos y sobre todo, en actividades como hoy, es una realidad que Teteles quiere y desea que el pueblo salga adelante, siempre y cuando esté alguien al frente, que le apuesta la transparencia, la honestidad pero sobre todo, a que se vea yo un cambio en Teteles que tanta falta le hace. ¿Cómo esperan que sea 2019? El 2019 con grandes retos, hoy precisamente asume la presidencia de la República el licenciado López Obrador y bueno, estamos en la mejor disposición para poder hacer un trabajo en conjunto con la Federación le deseamos que le vaya muy bien porque si le va bien a él, le va bien a México, estamos ya en pláticas con muchos de los coordinadores de la parte gubernamental y de su estructura para que podamos gestionar proyectos tanto en el gobierno federal como en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores Entonces, en 2019 le pedimos primeramente a Dios que nos brinde salud y sobre todo que nos dé la inteligencia, la tolerancia, la paciencia y sobre todo el deseo de servir a un municipio que le hace muchísima falta el que podamos conectar con la ciudadanía y que vuelvan a confiar en sus gobernantes. Algo más que nos quieras puntualizar. Nuevamente invitarlos al encendido de las luces, seguramente para cuando vean esta entrevista se llevará ya a cabo pero bueno, agradecerte por este espacio y sobre todo decirle a todos los que nos escuchan y nos ven que en Teteles estamos trabajando porque es el orgullo y tradición que nos une. Muchas gracias. Gracias.